Maestro Houdini, ¿cuál de estas tres películas de Steven Spielberg se filmó primero? A, Tiburón, B, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo o C, 1941. Sí, sí, se la pusieron muy fácil. Cuna de los... No, no se puede. Mira, estoy muy nervioso. Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. ¡No, hombre! ¡No, maestro! ¿Fue? A ver, ¿tú qué dices, Peewee? No, la pregunta fue para él. A ver, los toques van a ser para él, pero tú dile, ¿cuál fue primero? Tiburón. ¡Tiburón, maestro! ¡Ay, maestro Houdini, lo tengo que... Pídamelos, pídamelos, como solamente usted sabe. ¡Échame la tormenta de pasión! Pero no le subieron. No, ¿por qué? Pues a ver que te lo suban a ti. Le dejaron en tres, suben las cuatro, por lo menos. ¡Maya, el ganador fue Peewee! ¡Bien, Peewee! Maestro, manda eso, por favor. Manda y diga que... Ahora sí que me dejaron como William Levy en la tempestad. ¡Ah, caray! ¿No lo vemos así? No, no se me entendió nada. ¡Ah, caray!